Existe a solo una regla, no te permiten pensar La función de estar aquí era solo trabajar Cualquier día rutinario no existía La alegría, solo pocas veces convivía con la familia Así todos los días como el pan de mi vivir Trabajar más de ocho horas y desear sobrevivir Al final todo cansado me acostaba para dormir Me despertaba abruptamente y mi sueño vi morir Cada vez se volvía más intenso Cada vez se volvía más extenso No lograba recordar, era una pesadilla Sin embargo no entendía como eso pasaría Hablo con mi esposa y le digo sobre el sueño Le dejo muy en claro, lo que viene hará daño Hay que prepararlos, la guerra ya se viene Sus hijas y esposas, perderla así que teme Ahora ya lo entiendo y me nacen sentimientos Matan de los míos y reclaman los cimientos Vienen con la guerra como ella los consume Pisando el suelo con las botas que se hunden Ahora ya lo entiendo y me nacen sentimientos Matan de los míos y reclaman los cimientos Vienen con la guerra como ella los consume Pisando el suelo con las botas que se hunden Nunca hubo novedad, ya que antes hubo guerra Con el mismo objetivo, recuperar su tierra Ahora sí que entiendo lo que en mis sueños vi Ya que tarde o temprano se iría a repetir Ya que somos un producto hechos para ser empleados Y volver a comenzar recuerdos eliminados El no vivir con miedo, eso lo prometieron Ya que no somos humanos y algunos apagaron ¿Y acaso estaban seguros que nos desactivarían? Declarando esta guerra que ustedes triunfarían Déjenme decirles que eso solo ha comenzado Como tú tienes familia, aquí una se ha formado Yeah, que eso sería todo Después de muchos años que nos echen a lodo Están equivocados y vienen a despojarnos Aunque sean seres humanos, aquí sabemos cuidarlos Ahora ya lo entiendo y me nacen sentimientos Matan de los míos y reclaman los cimientos Vienen con la guerra como ella los consume Pisando el suelo con las botas que se hunden Ahora ya lo entiendo y me nacen sentimientos Matan de los míos y reclaman los cimientos Vienen con la guerra como ella los consume Pisando el suelo con las botas que se hunden Ahora ya lo entiendo y me nacen sentimientos Matan de los míos y reclaman los cimientos Vienen con la guerra como ella los consume Pisando el suelo con las botas que se hunden Ahora ya lo entiendo y me nacen sentimientos Matan de los míos y reclaman los cimientos Vienen con la guerra como ella los consume Pisando el suelo con las botas que se hunden